de nuestras vidas. En Pazú, resuena sus hombres, que representan parte de nuestra vida y por supuesto, este festival que presenciamos hoy con el que da inicio las primeras actividades de este mes. Gracias a todos los alumnos por participar, por ser parte de este evento y sobre todo, por sentir la marina como parte de su formación y de su espíritu musical. La municipalidad les anima a hacerlo lo mejor posible para que sus teclas suenen no solo en este gimnasio, sino en todo el municipio. Tú naciste en esta tierra, tu abuelo es de Megala, maderas de Guatemala que sembró de Cucumán. Que viva la libertad, que viva Guatemala. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y éxito por todas nuestras actividades. Muchas gracias. Gracias. En cada grupo de batería encontramos un corazón diferente. Habemos hecho millones de matematecos y matematernas y cada uno de nosotros pensamos diferente, hablamos diferente, pero amamos de una sola forma. Amamos a esa tierra. No más le hubiera podido desentrañarla que llevarías mucho su cariñación, que al reglamentarte a un pedro, le dieras cambio tu leal sonoridad. Con ella cantamos al lejos las penas, que se viniste de Abraham cuando tu misma vida te dejó. Le cantamos al hormigo el hormigo que se transformó en negras sonoras. Vamos a entrar al festival propiamente dicho. Vamos a pedirle al centro educativo Rosatín que estaba ahí. Que se ponga de pie por favor Rosatín de amarillo. Y grite por favor que me diga buena semana. Uno, dos, tres. Muy bien. Nos atamos y empezamos el desfile de este gran festival. Tenemos el vamos a